¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Madre mía, que estoy desaparecido. Bueno, no sabéis la paliza que me estoy dando, gente, la paliza que me estoy dando. Me levanto a las 8 de la mañana, me lío a hacer cosas, paro a comer a partir de las 4 o las 5 de la tarde, es una auténtica locura y según termino de comer, me vuelvo ahí hasta la noche y no aparezco otra vez. ¿Por qué? Porque estoy muy liado. Gente, ya sabéis que estoy de viaje, que estoy haciendo un montón de cosas y por eso grabé todos los vídeos que pude, pero está siendo una locura mi vida en los últimos dos meses. Sí, en estos últimos dos meses mi vida está siendo una auténtica locura, estoy a 600 kilómetros de lo que viene a ser mi casa haciendo unas cosas que tengo que hacer y se me complica, se me complica. Ni vacaciones tengo este año, gente, ni vacaciones. Bueno, a ver, lo bueno es que todavía estoy de baja, ¿vale? Estoy de baja y por eso estoy haciendo esas cosas allí, ¿de acuerdo? Perdón, sé que llevo muchos días sin subir, nada. Han sacado un parche justo ahora a Daules que me ha venido perfecto porque hoy he venido porque tengo que ir a una revisión médica, voy a hacer la revisión médica, me voy a volver a ir porque estoy muy loco y tengo que seguir haciendo cosas, ¿vale? Creo que a partir, no lo prometo, ¿vale? No lo prometo, pero creo que a partir del día 9, que tengo que volver a otra revisión, posiblemente tenga un periodo un poquito más tranquilo. No prometo mucho, ¿vale? No prometo mucho, pero puede que tenga un periodo un poquito más tranquilito e incluso puede que vuelva a la normalidad, va a depender un poquito ya de los médicos. Bien, he explicado un poco por qué estoy desaparecido, porque seguro que todavía alguien no lo sabe o se lo ha olvidado. Vamos a ver, Daules ha sacado un nuevo parche, ¿vale? Ya se acerca, de hecho, la fecha en la que yo vuelvo, más o menos, Daules va a sacar ahí cositas ya interesantes y me pillara en casa para grabarlo. Vamos a ver una cosita. Bien, mientras que nos cuenta chistes, el tío de la célula, madre mía. Bueno, pues hemos sacado, bueno, hemos sacado, no nosotros, no, ya lo ha hecho Daules por nosotros, el parche 1-11-3-25 de agosto. Yo estoy grabándolo al día siguiente y con lo cual me ha pillado y ya os digo, perfecto. De hecho, os digo una cosa, voy a grabar esto, me voy a ir al médico y me vuelvo a ir, ¿vale? O sea, ayer me chupé 6 horas de viaje y cuando termine de grabar esto, según salga del médico, voy a chupar otras 6 horas de viaje. ¿Por qué? Porque estoy muy loco. Bueno, mi vida aparte, novedades de Daules, tenemos pases de cacería, ¿vale? Pases de cacería que ahora, como vais a ver en el juego, pues echamos un vistazo rápido, pero vamos, cositas que ya han estado. Ya sabéis que a partir de ahora ya, a partir de junio, Daules ya no va a sacar pases nuevos, sino que va a hacer un pequeño reworking, un reciclado de todo lo que había y en un futuro ya se dirá, porque se querrán centrarse, querrán centrarse ellos en el desarrollo del juego en sí, en que todo fuera muy fluido y como siempre nos sacan en plan, pues no, es que hemos mejorado las descripciones de esto y esto y esto, siempre mejoran descripciones, nunca terminan de hacerlo bien. Si no pincho, ¿veis estos? Bueno, aventura isleña, el jardín. Al parecer, los nuevos sliders no pueden avanzar a las islas si no consiguen antes muchísima experiencia en las islas que ya han desbloqueado. Para ayudarlos a salvar esa distancia, vamos a añadir una serie de aventuras isleñas en puntos claves del progreso en el campo de batalla. Estas aventuras incluyen una serie de misiones que se pueden obtener y completar en las islas y cada una otorga a los sliders rams y experiencia de arma. Vale, este párrafo lo que nos dice es, vale, a veces tienes que repetir mucho una isla para poder llegar a la siguiente, pues para subir el nivel de arma, para lo que tú quieras, ¿vale? Para que los siguientes bregemwood no te sean tan difíciles, te sean un poquito más fácil y la progresión sea un poquito más de línea continua, ¿no? Que no tenga esos saltibajos. Han dicho, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, cada X islas le vamos a meter unas misiones en las cuales te van a dar experiencia de arma que van a hacer que los niveles de dificultad de los bregemwood siguientes, pues, automáticamente bajen, ¿vale? Con esas misiones, si las haces, entonces la progresión va a ser como un poquito más fluida y haciendo cosas diferentes. Esa es su idea. Sigamos leyendo. En el futuro habrá disponibles más cadenas de misiones únicamente cuando se hayan completado un cierto número de reforjas. Esto es muy interesante porque ya no dices, vale, el punto en sí, no sigo leyendo, ¿vale? Yo el parche lo estoy leyendo ahora con vosotros, ¿vale? Pero esto que acaban de decir suena bastante interesante por el hecho de que si dices, vale, porque hay gente que ya sabéis que lleva 200.000 reforjas, ¿por qué? Porque le encanta el juego y ha dicho, pues voy a reforjar como un loco, voy a hacer 200.000 millones de reforjas. Y las hacen. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si cada X reforjas te van metiendo misiones, pues, para conseguir, imaginaros, esto, dawless, apúntatelo, que es interesante. Para conseguir, pues, yo qué sé, una skin, ¿vale? Si haces esto, consigues una skin. Si haces 27 reforjas, se te inicia una serie de misiones que una skin de arma. Si haces 50 reforjas, se va a conseguir, yo qué sé, pues, ramps, lo que sea, ¿no? Pero eso es un poquito decir, vale, si llego a tantas reforjas, se me activa esto para conseguir esto. Eso ya tiene una meta y un enfoque diferente a reforjar por reforjar, que eso ya le da otra cosita. Y contra más reforjas tienes, mayor el nivel, dan cositas supulentas, pues, a lo mejor, dice, si llegas a las 100 reforjas, te damos 100 de platino, 200. Es un decir, ¿vale? Por cantidades puedo poner. Ya llama la atención, dawless, apúntatelo. Madre mía, ese es que tenía que desarrollar yo, dawless. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Como dice, de este modo, se crearán más oportunidades para ganar experiencia y aprender cosas de las islas fragmentadas. Vale. Únete a la jardinera Trotamundos en la primera aventura en el pico de Ulrich. Perdón, de Aulrich. Y ayúdanos a intentar reconstruir lo que el ágaros destruyó en la arboleda. Básicamente, en la arboleda de Ulrich, vale, en la isla hay estas casitas, vale, que llevan desde hace mucho tiempo, de cuando pusieron los easter eggs y demás del lore. Bueno, pues va a haber una señorita en la cual, bueno, pues allí os van a dar misiones, vale. Esa va a ser la primera, luego habrá más en un futuro. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Descubrimiento infame, la historia continúa. Ya sabéis que están un poquito enfocados con el tema del lore y quieren que, pues bueno, que el lore crezca un poquito y tenga más acople, ¿no?, con el juego. A ver, Kat está siguiendo todas las pistas que se encuentra, pero nadie parece tener una explicación real de por qué los Vegemoo continúan evolucionando tan rápidamente. Wills Bormen, bueno, es Wills Bormen, se ha enterado de un rumor acerca del aumento de poder del Emblem inesporado, pero aún hay mucho hilo del que tirar. Ayuda a Kat a descubrir la verdad y busca los inicios de auténticos, de aumentos, perdonad, que como estoy yendo todo rápido, pero no sé ya ni leer, hace mucho que no leo, gente. De Aete, Terra de las Islas Flamentadas. Así que normal, solo estoy con obras liado, solo estoy con obras liado. Bueno, pues básicamente que seguimos con lore, ¿vale? Misiones de lore, misiones de historia, y ahí vamos tirando delirio, como dicen ellos. Bueno, y a partir de aquí ya se acaba el contenido nuevo. Aquí ya es mejoras, calidad de vida, como eso es poquito, ¿vale? Es una cosita poquito, excepto, bueno, los errores. Vale, como el vídeo va a ser corto, venga, que hace mucho que no grabo a vosotros. Vamos a verlo con tranquilidad. A ver, mejoras de tarjetas de jugador. Esto lo veremos ahora en game. Dice, ahora al acercarte a alguien podrás ver su etiqueta del gremio y su título de su tarjeta de jugador. Los títulos siempre se mostrarán de color equivalente a su rareza. Vamos a ver. Un vistazo es con el juego. Vamos a ver. No, 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 no. Mira, este, este, este me vale. Mira, tenemos aquí a los que no es que no aquí. Y bueno, pues básicamente tiene el título de devastador. Es un título normal, por eso sale en gris. Y pertenece a los 6 a 78, ¿vale? Ese es el gremio. Nosotros, gente, si lo veis arriba a la izquierda. De hecho, puedo sacar el, sí. Puedo sacar aquí, ratoncito. Si os fijáis arriba del todo, allí Perdón, allí, lo que sería A vuestra izquierda de vuestras pantallas Y no me engaña el OBS Bueno, pues básicamente tenemos el link Tenemos lo que viene a ser los títulos Que ahora cada título, pues según Como sea, pues se va a ver de un color o de otro Y luego el tag, ¿vale? El tag, pues sabéis como se va a ver y demás, no sé si aquí habrá algún otro Mira, perfecto, mira, señor de la guerra Pertenece a los Tertor ¿De acuerdo? Así que eso Por cierto, hablando del gremio He enviado dos o tres solicitudes Que tenía por ahí pendiente de hace mucho Perdonarme, perdonarme, aquí sí que tengo que pedir Perdón por no haberlo podido hacer antes Lo que pasa es que otras cosas y otras Así que he enviado dos o tres, ¿vale? He enviado dos o tres, he estado revisando Si veis que alguno todavía falta o lo que sea Ponérmelo por mensaje privado ¿Vale? Por mensaje privado bien ya sea En, me da igual, en Twitter En Discord o en propio YouTube Me ponéis un comentario e intentaré que he estado revisando También, ¿vale? Para que no se me olvide Agregaros, importante, porque a la vuelta vemos muchas cositas De verdad Así que, bueno, este no tiene nada Pues no se ve nada Si yo me vengo aquí Emblema y estándar De manera de curiosidad De la apariencia del Slayer Accesión a emblema y estándar Título, ¡ah! Título, aquí, perfecto Bueno, aquí veis los colores, ¿vale? Imagino que todos estos son moraditos Todos estos son azules Y luego están algunos verdecillos Bueno, verdecillos en realidad solo hay uno, ¿no? Y el resto es como gris, ¿no? O sea, en plan gris el más normalito Luego hay alguno verdecito De ahí pasamos al tier de azul Del tier de azul vamos al morado Que el morado sería como ¡Ah! ¿Sabes? Tengo un título morado ¡Ah! Increíble Y aquí lo tenemos, ¿vale? Y así es como lo ve la gente Así que, bueno, a ver ¿Qué han hecho con el gremio? Realmente nada Le han dado un poquito más de vistosidad Pero es que es poquito a poco Venga, es doble Vamos a darle tiempo y tranquilidad Que tenemos muchos años para esto Vamos a volver a los dos del pasado Vale, pasamos a la zona de equilibrio Dice Las partes 1, 2 y 4 De los 6 rumores de la serie De la... Sí, de la serie Se han rediseñado para eliminar los objetivos En los que hay que entregar objetos Y centrarlas más en actividades Que hay que completar en la refinería ignia Básicamente han dicho ¡Eh! Por favor No me pongáis que recoja 17.550 Artículos Porque es que me canso Y han dicho Venga, vale Pues lo cambiamos por otra cosa Y lo han hecho Ya está No hay más Corrección de errores Bueno, se ha cambiado El objetivo de la parte 4 Del B Los de los PAD Se han reducido De 20 a 9 Los hongos Del Acarus Del no sé qué Se han eliminado Los requisitos específicos De completar objetivos De escalada De la parte 3 De la parte 3 De la parte 4 De igual Gente, que reducen cosas ¿Vale? Esto... Esto se resume en Que ya no te pido tantas cosas Que ahora te pido menos Ya está, ¿vale? Y todo esto con referente Al rumor de putrefracción profunda Con lo cual va a ser Un poquito más fácil Conseguirlo ahora Todos los que antes Habían estado haciendo El doble de cosas Pues es lo que hay Gente, es lo que hay Doble se evoluciona Es un ser vivo Rumor O lonja fatal Bueno, pues aquí Espérate Porque aquí aumentan Aquí disminuyen A ver, dice Se ha cambiado La condición de aparición De la escama Esporada tóxica De cualquier parte De charro Esporado Cargado etéricamente A una parte De pata Saco ardiente Cola O de charro Esporado Cargado etéricamente Cuando se pone Que sea etérico Que si no Que si tal Que si pascual Me vuelve loco Vale Vamos, que te han cambiado Que en vez de conseguir una cosa Ahora consigas otra ¿Por qué? Para que te sea más fácil Si es lo que te digo Si es que te están facilitando Todavía más dobles Se ha aumentado De 6 a 8 El requisito de escamas Esporadas tóxicas Necesarias para la parte 4 Es decir, que a ver Si hemos puesto más fácil Pues que cojan dos más Venga, vale Así que haz 3 vejemos más Se ha cambiado El nombre de la parte Rompible Corazón Esporado Furioso A cráneo Esporado Furioso Cuidado con estos pequeños cambios Porque si no los hacen bien En algunas misiones Me puede tender a error Quedaos con esto Que ahora la parte Rompible del corazón Esporado Furioso Ojo, furioso Ya sabéis que hay que tener en cuenta Furioso cuando está en rojo Aeterico cuando está Como en llamitas azules O así Y luego cuando está Bueno, furioso Aetericamente Vale, vamos a decirlo todo bien Y ya sabéis que cuando está En los dos estados Que a veces es difícil Sacarle los dos estados Pero a veces está en dos estados Se pone en su En su avatar Ahí arriba a la derecha Los dos coloritos Ahí con cita Ahí es cuando tienes que darle el duro Para que te cuente Y cuando lo arregle doble Que esa también es otra Vale Se ha cambiado la condición de aparición De cráneo esporado Furioso A cualquier parte De Charrox esporado Enfurecido A una parte de cabeza De Charrox esporado Furioso Vale Que yo sé que un cita Que tú lo sabes Pero hay que darle duro A ver Charrox Se puede romper partes Es que de verdad Este doble es A ver Objetivos Las cacerías de escala de heroicas Y patrulla Ahora cuentan correctamente Para el logro Subes como la espuma Los objetos de misión Ahora se actualizan En las islas Por lo que los sliders Ya no tendrán que volver Al Rastgate A visitar una isla diferente Para que su progreso Se refleje en el diario De misiones Debe ser que antes Tenías que salir de la isla Volver a entrar Para que se te actualizase Ya no Ya lo hace directamente El cambio Eso bueno Se ha cambiado Varias descripciones De objetos Para que especifiquen Más claramente Lo que se debe hacer Para progresar en ellos Esto Yo creo que cada parche Esta frase La mete en el estándar Es un copy-pega ¿Vale? Esta frase Yo creo que cada parche La mete Del tirón Interface del usuario Ahora las misiones de rumor Aparecen marcadas Correctamente Con el icono azul De rumor En la brújula Del Rastgate Muy importante La brújula del Rage Para que no os perdáis A ver El que haya dado 27 vueltas Ya por el Rage No os vais a perder Pero bueno A los que entran Pues ahí está la cosa El gesto vuelo infinito Ahora genera Los efectos de alas Al principio de la animación Muy interesante Vamos a volver al juego Y explicaros una cosa Vale Estamos aquí en el juego Vamos a ver aquí Al señor doradito Efectivamente Es perdición de los behemoths Y es Oldie ¿Vale? La esta es Oldie Bueno bien Entonces A ver Una cosilla que cambiaron En las partes anteriores Para que lo tengáis claro Que A detalle Esto es un detalle A tener en cuenta ¿Vale? Por ejemplo Yo tengo 17.000 rumores Entre uno de ellos A ver Era consigue A ver A ver Me ponían de polvo Estoy buscando uno Que me ponía Consigue polvo de aeter Reúne 500 de polvo de célula ¿Vale? Bueno es que Le han cambiado el nombre Reúne 500 de polvo de célula ¿Vale? Pum 500 Dices tú ¿Vale? Esta es la misión Reúne Entonces Hay una cosa que cambiaron Que es que Ahora las misiones Una vez que las actives O O bueno O ahora que ya están activas Y ya han metido el parche Pues Lo que Juan el niño En EP Mike ¿Qué? Me tiene intrigado Además se me ha puesto La música aquí de fondo ¿Eres el de Youtube? Gente ¿Soy el de Youtube? Sí ¿No? Creo Creo Que sí Claro Cuidado No sé a quién se refiere Yo también Él también es el de Youtube Todos 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 somos el de Youtube Gente Ánimo Ánimo con Youtube Gente Bueno pues Saludos Hay que ser cordiales Gente Saludos Se ha ido Ha dicho ¿Eres tú? Sí Soy yo Ha dicho yo también Perfecto Conversaciones de dobles Gente Interesantísimas A lo que iba diciendo Bueno pues el caso es que Saludos Gracias Pues de nadas Venga A lo que vamos Que me dé el centro A lo que íbamos Cosa de doble Gente Ya sabéis Bueno entonces El tema es que Una vez que actives la misión Da igual lo que tú entregas En el inventario Que de hecho Quería venirme aquí Para que vieseis Que el polvo de Aether Este Yo tengo 25.282 Pero que me ocurre Que a partir de ahora Tengo que conseguir Ese polvo de Aether Podemos hacer una prueba ¿Verdad? Y hacemos aquí Investigación de dobles A ver Mis células Por cierto Por fin han puesto Que no hay oferta disponible Si quiere regresar a pronto Porque siempre estaba Ahora no Pero luego a lo mejor Ahora no No vamos a quitar una de nivel 3 Por si acaso Sabéis Vamos a irnos una de nivel 2 Por ejemplo Esta que tengo 5 no Una 25 ¿Vale? Entonces Me da los 25 Perfecto para hacer la prueba Nos viene muy guay Y hemos dicho que era la primera ¿No? O la segunda O la tercera ¿Cuál era esta gente? Mira Reúne 500 de polvo de célula 25 de 500 ¿Vale? A partir de ahora Recordar que todas las misiones Da igual Todo lo que hayáis farmeado De hecho Dobles ha quitado un montón de objetos Del inventario Y a partir de ahora Lo que te pidan Tienes que empezar a conseguirlo Desde el momento en que te lo pidan Ya no es como antes Que decías tú Buah pues es que yo tengo ya farmeado 17 ojos de huracán flamígero Pues ahora te piden 17 ojos de huracán flamígero Y tienes que volver a conseguirlo Desde el punto que Te lo piden ¿De acuerdo? O sea que da igual Lo que tuvieses en inventario A partir de ahora Al día Pum 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 ¿De acuerdo? Pues ya está Simplemente quería explicar eso Un saludo a todos Vuelvo pronto Gente Vuelvo pronto De verdad Me estoy dando una paliza terrible Volveremos pronto con todo Y ya está Por cierto Me estáis preguntando muchos Otra cosa Es que al final Me voy acordando de cosas Que me vais diciendo A lo largo de los días Que ya es mucho decir en mí A ver Con este sol Esplendido A 40 grados Bajo la isla Por cierto Me he venido para enseñaros esto Que claro Hay mucha gente que me lo pregunta Y es que tengo que responderlo ya Me he venido a Pico de Ulrich ¿Vale? Que Pico de Ulrich Si os fijáis Me vuelvo Pico de Ulrich Tenemos aquí El jardín 1 Trotamundos Habla con la jardina Trotamundos ¿Vale? Aquí sería la primera Visión que tendríamos De estos de habilidad de reforja En plan Llegáis a X experiencia Llegáis a X reforjas Y se os activan las misiones Bueno pues esa sería una de las primeras A ver Mucha gente me lo pregunta ¿Vale? Yo sé que para Para algunos será obvio Para algunos ya lo habéis aprendido Para otros no Pero bueno Yo simplemente lo recuerdo Porque hay gente pues que pasa Lo que pasa Y no se ha enterado Bueno pues a ver Tema planeador ¿Cómo se activa el tema del planeador? A la tecla de salto ¿Vale? Da igual la plataforma Tecla de salto Gente Tecla de salto ¿Vale? Normalmente saltas Pero y no se activa Bueno espérate Que si coges un poquito de altura Si que se activa ¿Vale? Saltas Vuelves a dar al salto Y se va a activar ¿De acuerdo? Imaginaos salto Doy a la tecla de salto Y se activa el planeador Si le vuelvo a dar la tecla de salto Se va a quitar ¿De acuerdo? Recordemos que estamos En pico de Ulrich Y que Bueno pues Tenemos unas buenas vistas Muy arboleras Y esas cosillas Y si vamos al final del todo De la isla Al final del todo Donde pone la admiración moradita Llegamos aquí al campamento Que os comenté Y hay una admiración moradita Es que me toca esto al atardecer Y no se ve un pijo ¿Vale? Jardinera totalmundos Y aquí ya activaríais la primera misión Ya haríais lo que os dice Y ya está Me parece que tenéis que matar unos Begemuth Recoger unas semillas Que son unas plantas especiales Que salen en esta propia isla Y que están repartidas por la isla La isla no es excesivamente grande La recorréis un poquito Que os enseñaría donde están cada una Pero que es que no tengo tiempo Que me toque ya al médico Que se me hace tarde Así que Ahí lo dejo ¿Vale? Yo de todas maneras En un futuro cuando vuelva Lo haré Lo enseñaré Para los que vayan viniendo por detrás Luego lo vayan viendo y sabiendo ¿Vale? Recordad Tecla de salto ¿Cómo se activa el planeador? Tecla de salto Gente Un poquito Tienes que coger un poquito de altura ¿Eh? No vale a ras de suelo Mira la jardín Mira la que se me va a montar aquí Madre mía Pero bueno Yo esto me lo llevo Que nunca se sale Te dejo a las calabazas ¿Vale? Que de momento no sirven para nada Luego en Halloween vengo a verte Así que dicho esto Ahora sí que sí Me despido Os dejo Un abrazo Un saludo Sé que últimamente estoy muy parado Sé que hace muchos días Que no subo vídeos Y os he subido todo lo que tenía grabado Pero ya os digo Voy con el tiempo justo No me quiero enrollar más Así que nos vemos Chao chao Y pronto sigo con vosotros Adiós Que no me he ido Que no se ha abandonado Que volveré